Hola, muy buenos días, bienvenidos a Primer Contacto, son las 6 de la mañana del viernes 22 de septiembre, como de costumbre pues estamos muy contentos de estar con ustedes a esta hora, las 6 de la mañana, bien tempranito, ya hoy es viernes, es el quinto día de esta semana ciertamente con los eventos de la naturaleza que nos han movido el espíritu, pero bueno, de eso se trata también el propósito de la vida, de aceptar, de seguir adelante, de la resiliencia, de levantarse, de manifestar estas ganas de vivir de la vida, de la concepción de la vida y en eso nos empeñamos en este día. Y bueno, eso siempre llama a la reflexión y darnos cuenta lo importante que son cosas básicas como el amor, la solidaridad, la humildad, en fin, es parte de vivir y que la vida sea mejor, reactivando esos valores. Y amigos, estamos listos preparados como cada mañana para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva en sus diferentes tendencias. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba primer contacto B, iniciamos grandes titulares. En agenda, aumentar límites en las tarjetas. Es el gran titular del diario Panorama en el día de hoy. Ministro Reverol, retiros interbancarios subirán a 5 mil bolívares. El Plan de Protección del Cono Monetario contempla la investigación a empleados bancarios. Detectadas irregularidades en las empresas de transporte de valores y en estacionamientos, dijo el titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El gobierno ordenó el aumento de los retiros de los cajeros electrónicos en transacciones interbancarias a 5 mil bolívares. Los bancos que aún dispensen 600 a clientes de otras entidades deben ser denunciados al 0800 Sudemán. En agenda está incrementar los límites en las tarjetas de crédito y se tiene previsto aumentar los límites de compra en puntos de venta. El Plan de la Protección del Cono Monetario sigue en marcha y ayer el ministro Néstor Reverol, al ofrecer un balance, destacó Hemos inspeccionado 2 mil 166 establecimientos y resultaron sancionados 473 por irregularidades vinculadas al dinero efectivo. Incautamos 55 millones de bolívares por avances ilegales de efectivo y 260 millones de bolívares por contrabando de extracción de billetes. Bueno, ahí tienen la información en Panorama. La fotografía, bueno, también es bastante compleja la situación. El poste parada, una escena típica de que solo pasa en Maracaibo. Para no acalambrarse a la espera del transporte público en la capital zuliana, los usuarios siguen buscando opciones. A la del columpio en la autopista 1, ahora en la avenida El Milagro, se suma esta ingeniosa e improvisada parada. Frente a la sede de la Secretaría de Cultura, tumbaron hace tiempo un poste. Como ha costado que repongan el poste, es utilizado como una amplia banca por los pasajeros de la ruta del Caujaro. Bueno, ahí está, pues. Ahí esperan. Interesante la improvisada parada. Seguimos revisando Diario Panorama. Amigos, Venezuela pagó el bono 2027. El Ministerio de Finanzas informó ayer que los intereses del bono 2027 fueron cancelados ya a los acreedores y pidió mantener la confianza en el país que va a seguir cumpliendo sus compromisos. También tenemos, bajamos un poco, allanan empresas por desfalco en la faja. Está de segunda ahí en pantalla. Carlos Urbano, gerente de Constructora Urbano Fermín y accionista de diversas contratistas petroleras, fue imputado por los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Otras dos privativas de libertad fueron solicitadas. Seguimos revisando en la tercera información que está en pantalla, de arriba hacia abajo, chocan Rusia y Estados Unidos por Venezuela en la ONU. Un cruce de mensajes sobre Venezuela ofrecieron ayer en Nueva York, el canciller ruso y la embajadora de Estados Unidos. Tenemos que, para hacer Yair Araf, es inaceptable incitar disturbios y amenazar con usar la fuerza para democratizar Venezuela. Según Nikki Haley, de los Estados Unidos, pues no se descarta un posible embargo petrolero sobre Venezuela. Seguimos con más información en lo que es el cintillo inferior, pequeñito ese que está en pantalla. El último, en la parte inferior, dice el giro en la historia de Frida en México. Luego que el miércoles la televisión transmitiera las labores de rescate de una niña, con la que hasta los topos conversaron, ayer la Marina Mexicana desmintió la versión. Televisa pidió explicación. Igualmente aparece por aquí que no hay menores atrapados en el colegio Repsamen. Se busca un adulto entre los escombros. En más información, amigos, cambiando de información en pantalla del diario Panorama, allí lo tienen a mano izquierda, Coletazo de María afectó Internet y amenaza la luz acá en Venezuela. Causas naturales, dice Can TV, informó la mañana de ayer que producto de un corte de fibra en aguas internacionales a causa del huracán, bueno, pues esto generó la afectación en Internet. Adicionalmente, un corte de fibra óptica en Falcón provocó congestión en la navegación a Internet ABA en todo el país. También tenemos, dice por acá, Gran Potazo Chiquinquireño reúne a 2.000 voluntarios. Esto se hará los días 29 y 30 de septiembre. A las calles de Maracaibo, San Francisco, La Cañada y La Col saldrán la semana próxima a 2.000 voluntarios para esperar los aportes de la feligresía en el Gran Potazo Chiquinquireño. El párroco de la Basílica, pues recordó que la bajada es el 28 de octubre. Y dice entonces, la madre estará cerca de sus hijos necesitados con ropa y alimentos, señaló. Revisamos ahora, amigos, el gran titular del diario Últimas Noticias. Van 121 detenidos por dar avances. Estamos hablando de avance de efectivo. Ministro Reverol asegura, Bolívares 55 millones han sido incautados por cobros de efectivo. 473 establecimientos sancionados por incurrir en irregularidades. 168 puntos de venta bloqueados y 390 en proceso de restricción. Cambiamos de información. Tiene que ver con el paso del huracán María por Puerto Rico. Y allí tienen, pues, lo que dejó María. Destrucción, desolación, oscuridad en Puerto Rico. Puerto Rico en penumbras es el gran titular. El huracán María provocó un corte total de energía eléctrica y dejó al país a oscuras. Además de provocar deslaves e inundaciones y dejar al menos 12 muertos. El poderoso fenómeno ha causado en Dominica otros 15 decesos, quise decir, y 20 personas desaparecidas. También afectó a República Dominicana. Otros titulares de Interés de Últimas Noticias, ahí los tienen en pantalla. Un gentío acompañará a desensamblados en concierto. La agrupación estará mañana en Los Galpones presentando su primer álbum. En materia internacional tenemos que Rusia, histeria militar con Corea del Norte puede llevar a un desastre. En su discurso en la Organización de Naciones Unidas, Lavrov destacó la espiral de confrontación muy peligrosa que se está viendo y urgió a una negociación para tratar de resolver la crisis. Seguimos revisando titulares de Interés en Últimas Noticias. Cajeros de otros bancos darán más plata. Sudeban confirmó que el límite interbancario pasará de 600 a 5 mil bolívares. Amigos, reducción del IVA entra en vigencia el miércoles. Esto tiene que ver con los pagos electrónicos. Diosdado Cabello dice PSV y aliados activan maquinaria electoral. Gerardo Blay, por su parte, dice que la mesa de la Unidad Democrática, votar es un mecanismo de lucha y protesta. Finalizamos la lectura de titulares de Últimas Noticias. Vamos a revisar ahora el universal, el gran titular. Parlamento Eurolatino pide diálogo y devolver competencias a la Asamblea Nacional. Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana dice que solo una Venezuela democrática y unida podrá hacer frente al futuro. La Eurolat criticó también la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a un diálogo creíble entre gobierno y oposición venezolana en la Asamblea Anual de la ONU. En el mismo foro, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, calificó de inaceptable incitar disturbios y amenazar con la fuerza para democratizar a Venezuela o minar a sus autoridades. El presidente paraguayo, Horacio Cortés, pidió a Venezuela dejarse ayudar. Como todos los viernes, el universal nos presenta comunidades. Ahí aparece la fotografía. La Carlota, Santa Cecilia y Campo Claro conservan su aire europeo. Estas tres comunidades fueron pobladas inicialmente por inmigrantes europeos que buscaban una mejor vida después de la Segunda Guerra Mundial. En sus calles, a pesar del deterioro, todavía se observan vestigios de esa época dorada y sus habitantes aún mantienen la costumbre de reunirse en el bulevar para hablar de la actualidad. Revisamos información principal del diario Vea. Hoy, 22 de septiembre, CIA propuso a Trump atacarnos al estilo Bahía de Cochinos. El viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Samuel Moncada, allí lo tienen en pantalla, en la fotografía, denunció ayer desde Nueva York, ciudad donde se realiza la 72ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le fue propuesto por la CIA un ataque contra Venezuela con las mismas características de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Vamos con la lectura de titulares en El Nacional, donde también es noticia la fotografía. Ahí la tienen. La Secretaría de Gobernación de México confirmó que ascienden a 273 las muertes por el terremoto de 7,1 que afectó el martes a ese país, pero que la cifra puede variar porque, a pesar de los aguaceros, continúa la búsqueda de víctimas. Hay 100 desaparecidos aproximadamente. En República Dominicana tratan de recuperarse del lap del paso del huracán María, degradado a categoría 3, que desplazó a 14.000 personas, afectó 1.286 viviendas y dejó sin electricidad el norte de la isla. Son las 6 con 19 minutos. A esta hora, pues, revisamos los portales web. Comenzamos con la casa, como siempre, Noticiero Benevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseveró este jueves que el pueblo de Venezuela dará todas las batallas necesarias para blindar la paz ante los ataques por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela. Arreaza sostiene, pues, un encuentro con movimientos sociales en Nueva York y Estados Unidos a propósito de la 72ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. www.diariocriticodevenezuela.com Luisa Ortega preocupada por no inclusión del tema justicia en el diálogo. La exfiscal general de la República expresó su preocupación por la no inclusión de la reconstrucción del sistema de justicia en la agenda del diálogo político venezolano y por la pretensión de legitimar la Asamblea Nacional Constituyente en este proceso. El portal noticias24.com, auditoría de cuadernos de votación y datos de electores, concluirá el próximo sábado. El próximo sábado, 23 de septiembre, concluye, pues, la auditoría de los cuadernos de votación y de los datos de electores en el que participan representantes del Consejo Nacional Electoral y técnicos de organizaciones políticas. www.venezuelaldia.com Estados Unidos no ha descartado el embargo petrolero sobre Venezuela. La embajadora de la ONU en Nicky Halley no descartó este jueves que su país realice un embargo petrolero a Venezuela si no atiende las advertencias que la comunidad internacional le ha hecho. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren de nuestra sintonía al retorno. Venimos con la prensa regional. Así es. Bien, amigos, vamos a revisar el panorama regional. Así es, y lo hacemos con Trujillo. El diario El Tiempo presenta como información principal, pues, lo siguiente, cogea el transporte. Así lo presenta El Tiempo de Trujillo. Allí ya lo tienen en pantalla. Tenemos que una terrible calamidad es la que viven los usuarios del transporte público para llegar a su destino. La falta de unidades es el motivo del congestionamiento que se presenta en cada parada ubicada en el municipio Valera, así como también en el terminal de pasajeros. Transportistas afirman que esta calamidad es debido a la falta de cauchos, baterías y repuestos. Alertan de un posible paro para el próximo lunes. En ese contexto informativo, el diario de Guayana nos trae falla servicio de transporte por falta de gasolina. El servicio de transporte público se ha visto afectado por falta de combustible, situación que se ve reflejada en las paradas de Puerto Ordaz y San Félix, donde los pasajeros pasan hasta tres horas esperando un autobús para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad. Los usuarios aseguran que pasan las de Caín, porque tienen que agarrar varias unidades, ya que las mismas no cumplen con las rutas completas. Amigos, es momento de una pequeña pausa. No se retiren de nuestra sintonía. Al retorno venimos con el Panorama Internacional. Así es. Bien, amigos, vamos a revisar el Panorama Internacional. Bien, lo hacemos con la agencia de noticias Reuters. Huracán María, raza República Dominicana. Tras golpear a Puerto Rico, el mortal huracán María, pues causaba ayer inundaciones a su paso por República Dominicana, después de destruir edificios y dejar sin energía los territorios estadounidenses de Puerto Rico y Santa Cruz. El segundo gran huracán de este mes en el Caribe ha causado la muerte de al menos 17 personas y ha devastado varias islas pequeñas, entre ellas Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Dominica. Se espera que María, ahora un huracán de categoría 3 con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, pase cerca de las Islas Turcas y Caicos. La agencia española de noticias CFE con información de México, cifra de fallecidos sube a 273 y hay más de 100 desaparecidos. La cifra de víctimas mortales del poderoso terremoto registrado el martes pasado en México subió a 273, informó la Secretaría de Gobernación, mientras que los desaparecidos superan los 100. En un balance preliminar, en el sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter, la institución detalló 273 fallecidos, 137 en Ciudad México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Huaxaca. Bien amigos, información que presenta la agencia de noticias F, Estados Unidos aumenta la presión sobre Corea del Norte con nuevas sanciones. Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra Corea del Norte, aumentando la presión sobre el régimen de Kim Jong-un, que también se enfrentará a medidas adicionales de la Unión Europea y posiblemente China. Bien amigos, China insta a Corea del Norte a no avanzar en una peligrosa dirección. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió a Corea del Norte el jueves no avanzar en una dirección peligrosa con su programa nuclear y dijo que la única forma de salir de la crisis sobre el desarrollo de armas de Pyeongchang eran las negociaciones. Y bueno, son ya las 6.30 minutos de la mañana y están nuestros compañeros de Noticiero Benevisión listos y dispuestos. Nosotros culminamos la primera media hora de la información de la prensa, volvemos a las 7.30 de la mañana. Buenos días. Hola Elizabeth, Juan Francisco, buenos días, buenos días. Lirio, buenos días a toda Venezuela. Buenos días Gregorio, Tito, Elizabeth. Ya venimos en segunditos, estamos llevándoles los titulares de la emisión matutina. Seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto cuando son las 7.30 minutos de la mañana. Seguimos revisando la prensa nacional. Y lo hacemos con Ciudad Caracas. Rusia considera inaceptable amenaza de Trump a Venezuela. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, condenó en la ONU la actitud de Estados Unidos de incitar disturbios y amenazar con usar la fuerza para democratizar Venezuela o para minar a las autoridades legítimas en cualquier país. Criticó la aplicación ilegítima de sanciones unilaterales por determinados países de Occidente refiriéndose a las restricciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, Cuba y Venezuela. Afirmó que en cualquier conflicto interno, la comunidad internacional tiene que urgir a ambas partes a una reconciliación y compromiso. La fotografía de Ciudad Caracas en su edición impresa de hoy viernes 22 de septiembre, un canto por la paz convocados por la Asamblea Nacional Constituyente. Los cantantes Roque Valero, Fabiola José, Leonel Ruiz, Daisy Gutiérrez, Livia Vera y Omar Acedo realizaron ayer un canto por la paz en el Teatro Principal de Caracas. Milagros Luis, madre de David Vallenilla, joven que murió en el asedio a la Carlota durante los actos violentos de la derecha este año, resaltó que merecemos vivir en paz. Diario 2001, retiro en cajeros de otros bancos, sube a 5 mil bolos. Es el titular. A 24 horas de decretar la vida de Eterna del billete de Bolívar 100, la vida Eterna del billete de Bolívar 100, su deván pide denunciar a entidades que entreguen solo Bolívar 600 en telecajeros a clientes de la competencia. Ministro Reverol informó sobre la detención de 121 personas por irregularidades en el manejo de efectivo. Así lo presenta hoy Diario 2001. También tenemos en otra información, dice, la opción irremediable. Los increíbles precios a los que han llegado los lubricantes y la escasez de estos productos en el comercio formal obligan a los conductores a arriesgarse, porque esa es la palabra, a arriesgarse con los vendedores callejeros. Maduro apuesta al motor turístico como fuente de captación de divisas. Es el gran titular de correo del Orinoco. El antetítulo pidió a su tren ejecutivo reimpulsar esta importante actividad. Reinauguró el Hotel Maracay como parte del Plan Nacional de Desarrollo Turístico y recordó que hace un año apenas firmó el convenio estratégico con la cadena de hoteles Marriott para su recuperación. Dijo estar dispuesto a buscar alianzas con otras cadenas internacionales, con las mejores empresas del mundo para convertir al turismo en uno de los puntales de crecimiento económico y llamó a construir una cultura en esta área que nos permita dar pasos importantes nacional e internacionalmente. La fotografía de correo del Orinoco. Los catalanes agarraron la calle. Vean hijos, revisamos y actualizamos los portales web. Unión Radio tiene como información Erika Farías es la nueva ministra para el despacho de la presidencia. La constituyente Erika Farías es la nueva ministra para el despacho de la presidencia de la República, informó el jefe de Estado Nicolás Maduro durante una jornada de trabajo que lidera en el Estado Aragua. Mota Domínguez prevé interrupciones del servicio eléctrico por intensas lluvias. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó este jueves que debido a fuertes lluvias que azotan al centro norte y occidente del país producto del paso del huracán María, se esperan interrupciones del servicio eléctrico. De esta forma lo dio a conocer a través de sus redes sociales, su cuenta de Twitter, arroba L Mota D, donde detalló lo siguiente. Debido a fuertes lluvias que azotan al norte, centro y occidente del país, producto del coletazo del huracán María, se prevén interrupciones del servicio eléctrico. Cierra con el término alerta. Seguimos actualizando la información en la web. Vamos con información internacional, lo presenta la agencia de noticias EFE. Al menos 11.000 evacuados debido a la actividad de un volcán en Bali. Al menos 11.000 personas han sido evacuadas debido a la actividad del volcán Agung, en el este de la isla Indonesia de Bali, mientras las autoridades locales insisten en que no hay peligro para los turistas. El director de información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwó Nguroho, dijo que el número total de personas que viven en torno al volcán, que el lunes entró en el nivel de alerta 3 de una escala hasta 4, asciende a 50.000. Kim Jong-un amenaza comprobar una bomba de hidrógeno en el Pacífico. El ministro de Exteriores norcoreano, Rui Jong-ho, dijo que su país podría lanzar a modo de prueba una bomba nuclear de hidrógeno al Pacífico como parte de la respuesta al más alto nivel con la que el líder Kim Jong-un ha advertido a Estados Unidos. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa, no se retiren, venimos con información de sucesos. Así es. Amigos, vamos a revisar sucesos. Y lo hacemos con el diario Últimas Noticias, detenidos tres policías por asalto y robo de dólares. Allí lo tienen en pantalla, tres funcionarios del 6CPC fueron detenidos porque presuntamente están implicados en el robo de 1.600 dólares y un teléfono celular, dijeron fuentes del sistema de justicia. Los presuntos vinculados al hecho delictivo son los detectives Keller Enrique Paulini Labrador de 23 años, Jason Antonio Camacaro Valles de 28, así como el asistente administrativo Nelson Enrique Vargas Betancourt de 27, todos adscritos a la subdelegación del 6CPC El Paraíso Municipio Libertador. Una investigación preliminar indica que los funcionarios asaltaron el pasado 15 de agosto a Wilmer Javier Segovia Barrios cuando éste se trasladaba en una moto por la autopista Francisco Fajardo. Le dispararon y lo despojaron de 1.600 dólares que había obtenido por la venta de una moto y un celular. Cae menor en operativo policial. Madre acusa efectivos policiales de tirotear por la espalda a su hijo menor de edad. Es el suceso que destaca en el diario 2001. En un despliegue policial de la PNB realizado en el Valle murió Melvis Abraham Peña Rangel. Familiares aseguran que el muchacho no tenía antecedentes. Un adolescente identificado como Melvis Abraham Peña Rangel de 15 años de edad fue asesinado por efectivos de la PNB. La mamá de Melvis Peña relató que el joven se encontraba acompañado de unos amigos cuando una comisión de la PNB llegó al sitio y comenzó a correr los efectivos al ver que el muchacho huía. Le propinaron varios impactos de bala por la espalda. Fue trasladado por los funcionarios al hospital de coche, pero ya había fallecido. Noticias del TUI. En enfrentamiento con Poli Charayave cayó hombre involucrado en asesinato de taxista. En un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas cayó abatido un hombre que era investigado por los delitos de homicidio, robo y hurto de vehículos. Se presume que estaba involucrado en el asesinato del taxista Richard Paul Medina Contreras. Hay un cuerpo de hombre semi enterrado en El Tigre. Es el suceso en Nueva Prensa de Oriente. El cadáver de un individuo fue encontrado en una vivienda abandonada situada en la calle Paez del sector Las Américas en la zona sur del estado. La víctima al parecer era indigente y se le conocía como Fermín la Máquina. Se presume que tenía 65 años de edad. CICPC inició pesquisas en torno al hecho. Bien amigos, nosotros hacemos una nueva pausa, son las 7.50 minutos de la mañana. Y bueno, venimos con más información, información que a ustedes les gusta. Deportes, arte y espectáculos, tecnología en el Rincón del Cielo. Así es. Bueno, 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 bueno. Seguimos con más información. Ya estábamos en el Rincón del Cielo. Estábamos disfrutando aquí el cafecito que nos trajo nuestro compañero. Joseph. Joseph, que siempre lo hace con mucho cariño. Y bueno, estábamos comentando aquí, creo que hay como una media polémica en la parte deportiva. Lo vamos a reseñar rapidito porque no nos llega el tiempo e iniciamos con el Diario Libre. Pero ya va, ya va, ya va. A ver, a ver. Pero el director dice que tenemos un minuto. A ver. Hoy está de cumpleaños un compañero de trabajo, Isaac, que es el stripper del estudio. Ah, sí. Entonces, bueno, feliz cumpleaños para Isaac. El bailarín profesional. Él busca hacerme competencia, pero no me va a destronar. Pero también está de cumpleaños mi hermana. Hermana, te quiero. Está muy bien. Está de cumpleaños mi hermanita. Bueno, nosotros decimos lo de Isaac porque cuando ponemos reggaetón y todo ese tipo de música, Isaac baila aquí para nosotros detrás de cámaras. No aclare qué ocurre. Y lo hace muy profesional. Bien, ahora sí vamos a revisar el Diario Líder. Muy bien. Y por supuesto lo hacemos, nada menos y nada más que ahí lo tienen. Mira, ese apellido que le causa tanto daño a mi compañera de trabajo, Elizabeth Marqués. ¿Qué pasó? José Altuve del Magallanes. Y a quien más todo a favor. Va a seguir el señor, va a seguir. Con tan solo 10 juegos para que concluya la ronda eliminatoria, los números de José Altuve le dan la primera opción para llevarse el premio al jugador más valioso de la americana y del mundo. En la temporada 2017, el averaje 346 líderes bate y 195 cohetes. Me estoy sonriendo. Yo llego tan contenta. Yo llego tan contenta al estudio y el señor siempre me tiene que restregar el Magallanes y eso que no ha comenzado. Bueno, y espere que arranque porque usted vea. Fueres, el 10. También en noticia jueces gringos en la Linares Campbell, un boxador venezolano es Linares, en buenas manos abanderada selección de suramericanos. Johnny Elise Camacho y Diana Ramírez llevan el tricolor de los juegos a la juventud en Chile. Y Joseph entre los mejores artilleros de la Major League Soccer. Eso es lo que tenemos en Líder. Se ve grandísimo ahí este Altuve, ¿no? Léa, léa. Voy a cambiar de periódico. Vamos al diario. Meridiano tiene esta información que particularmente yo pienso que esto va a traer reacciones. Fíjense en lo que dice por acá. Así es. No se vistan que no van criollos a otras ligas del Caribe. No se vistan que no van. Esto me parece un poquito delicado en la parte del béisbol. Por eso digo que creo que esto va a traer reacciones. Y así lo desarrolla Pablo Sandoval. No es el único pelotero venezolano que pretende jugar béisbol invernal en un circuito diferente al venezolano. Pero para él y los demás, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tiene lista una respuesta. Que es la del titular, no se vistan que no van un rotundo y definitivo no. O se uniforman aquí o se quedan en casa. Fue la expresión. Ay, 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 maracay. Sí, creo que nuestros peloteros no van a estar muy contentos con esta decisión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y creo que vienen muchos más titulares con respecto a... Bueno, ya veremos el lunes, el fin de semana, por supuesto, y el lunes que tenemos. Así es. Bien, y más información. 117 nativos están en lista de fatiga extrema. Está en la parte inferior. Igualmente, Raúl Neodor o la ley del todo o nada en el bateo. Y José Moreno agarró el coroto en Cardenales. Agarre su coroto, pues. A usted sí le pica que suena ese barco, ¿vale? Miren, vamos con tecnología. Ajá. Recuerda beber agua. Bueno, la app que te notifica que debes realizar esta acción. En nuestro día a día solemos estar sumamente ocupados con la lista de cosas por hacer en el hogar, en el trabajo y en la ciudad en general, ante estos días llenos de estrés, se nos suele pasar por alto realizar una de las cosas más importantes para nuestro cuerpo humano. Tomar agua, ingerir esta bebida varias veces al día es súper importante. Así que si sientes que te falta una herramienta que te acompañe las 24 horas, los 7 días de la semana, y te recuerde que debes tomar agua, ha llegado la mejor app para ti, que en el 2016 fue considerada la app que más crecía. Eli. Bueno, yo voy a tener que colocar esa app en todos lados. En la computadora, en el celular, porque en mi caso particular, a mí se me olvida tomar agua y lo fundamental que es, ah, para la piel, para todo. Yo la tengo conectada, Elizabeth, en mi teléfono, yo la tengo conectada y definitivamente es una aplicación que te permite estar pendiente, te suena de manera amigable cuando te recuerda. Tú la programas, tú le dices, puedes sumar el té, puedes sumar café, puedes sumar sopitas, puedes hacer todo, y él te va calculando con base a tu peso, con base a tu edad, cuáles son las cantidades de agua que tienes que ingerir. Está bien simpático y me parece un pro de la salud. Bueno, cuando ingresas en la aplicación por primera vez, verás diversas pestañas de ayuda en donde en primer lugar, bueno, tendrás que añadir tu peso actual, como estás diciendo, para que ella coteje los datos y te indique cuánta cantidad de agua necesita tu cuerpo. Luego de ello, puedes beber agua y al mismo tiempo indicarlo dentro de la aplicación a través de un vaso que puede ser utilizado después en otras oportunidades. Finalmente, estarás recibiendo recordatorios a diferentes horas del día para que te acuerdes de ingerir la bebida más importante para el cuerpo humano, el agua. Sí, señor. Bueno, ya la voy a colocar en mi celular, en la computadora, en todo el agua, que empiezo que es pip, pip, pip. Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, vamos con arte y entretenimiento. Find You es el nuevo video click de Nick Jonas. Después de tanta espera de los fanáticos, Nick Jonas estrenó su nuevo video click, Find You, con el que se apoderó de las principales carteleras radiales en su estilo. Este nuevo hit fue escrito por el conocido Simon Wilcox bajo la producción de Jacob Heisel y Svante Haldin. En una entrevista en una emisora de radio de los Estados Unidos, se hizo mención de cuándo sería su próximo disco, de lo cual el artista no quiso revelar absolutamente nada. Sin embargo, agregó, la música va sobre varias cosas. Para mí solo se vincula con la idea de encontrar el amor en general y el viaje al que todos nos enfrentamos. Y como a veces puede ser algo aterrador y terminas huyendo, pero desesperadamente es algo que todos esperamos. ¿Tú viste lo que dijo Nick Jonas? Y como a veces puede ser algo aterrador, o sea que le tienes miedo a que lo atrapen, y terminas huyendo, como hay mucha gente que le huye a las relaciones, pero desesperadamente es algo que todos esperamos al final. Todos soñamos con estabilizarnos y tener el amor y la pareja perfecta. Y cuando el amor lo agarra uno, mi amor, ni que corra para donde corra, te agarra un cupido y después andas sin love y después dices, ay, menos mal que sucumbí. Ay, Dios mío. Es que tiene que ser así, el amor es maravilloso. Definitivamente sí. Bueno, ya estamos listos entonces. Ese es el cumpleaños de Isaac. Ay, qué bueno. Isaac. Happy birthday to you. Este es... Ven para que te vean. Beso. Este es nuestro camarógrafo que está de cumpleaños. Está de cumple, sí. De cumple siglo, perdón, de cumpleaños. De cumple siglo. Yo te bendiga, muchas bendiciones para ti, Isaac. Ahí estaba bailando el tema de Nick Jonas. Sí, como siempre. Yo me voy a montar en ese autobús y estar el cumpleaños de mi hermana. Ya no tengo responsabilidad de saludar a mi hermana porque ya no lo hice. Mira, nos tenemos que ir. Bueno, amigos, gracias. Lunes ustedes van a ver en este espacio a Ángel López. Me tomo unos días por razones familiares, de amor, de cariño. Luego les cuento de qué se trata. Así es. Bueno, Venezuela, se te quiere muchísimo. Que tengas un fin de semana reparador y será hasta el lunes tempranito. Seis en punto de la mañana. Feliz fin de semana.